Luego de la confirmación de nuevos casos positivos de coronavirus en nuestros contratistas en la ciudad de Barranca Bermeja, hemos intensificado las medidas de prevención y control en nuestras operaciones. Reiteramos nuestra prioridad en la vida y la salud de las personas. Por eso dentro de nuestros protocolos está la elaboración preventiva de pruebas a nuestros trabajadores, con lo cual a la fecha hemos realizado del orden de 800 pruebas moleculares en los laboratorios de la policlínica en la ciudad de Barranca Bermeja. Esto dentro de la medida de vigilancia innovadora, conocida como tamizaje poblacional. Elaboramos cada una de estas pruebas con el fin de evaluar potenciales pacientes asintomáticos. De los pacientes que hemos encontrado, seis están presentando esta situación y el hecho que presentemos o encontremos pacientes asintomáticos nos lleva a una reflexión importante dentro de las prevenciones que estamos tomando, no solamente en las áreas operativas, sino a su vez en nuestras casas. El hecho de tener esta población pasiva es una alarma importante que nos está diciendo que tenemos que seguirnos cuidando. Para Copetrol es fundamental el incremento de la operación escalonada, pero a su vez es de mucha responsabilidad hacerla. Y es acá donde hacemos un llamado a nuestros contratistas, para el cumplimiento absoluto de todos los protocolos establecidos por la resolución 666 del Gobierno Nacional. Esta resolución, tanto para Copetrol como para los contratistas, nos exige el cumplimiento de unas actual evaluaciones, nos exige tener por parte de los contratistas la certificación de la ARL, nos exige tener unos protocolos entregados formalmente a las autoridades municipales y a su vez tener el visto bueno por la Alcaldía Municipal para poder reiniciar los trabajos. Señores contratistas, nadie, absolutamente nadie, se puede movilizar o iniciar trabajos sin tener el visto bueno de la Alcaldía. Esto va a garantizar que sigamos en un proceso responsable de reinicio de operaciones dentro del marco de lo que nos exige la ley municipal. Esta situación del coronavirus no la vamos a poder controlar de forma localizada, vamos a tener que estar todos trabajando en el mismo fin. Si todos estamos con disciplina y con el cumplimiento de los protocolos, vamos a lograr vencer este COVID-19.